Vamos adelante Por seguir la voz de un latido y vivir Me he venido a la sala BBK que más que nunca se llena de personas solidarias que vienen a recoger el premio Antonio Menchaca a la solidaridad y yo no me lo podía perder Vendaval de esperanza y solidaridad Estoy con el vicepresidente de la fundación supongo que para la fundación será un día muy bonito Sí, sí, porque es uno de los días más especiales llevas a cabo una actividad normal de subvencionar, ayudar y demás a una serie de entidades, asociaciones pero hoy es especial porque lo que hacemos es reconocer a un grupo de personas esa labor callada que muchos de ellos hacen nosotros un poquito menos callada porque son más conocidas pero es todo a favor de la solidaridad ¿Y cuál es vuestra labor para que hoy tengáis ese premio en vuestras manos? Nosotros tenemos una escuela de arte para personas con discapacidad psíquica o intelectual trabajamos en la formación a través de estos artistas y trabajamos a través de la creatividad Las socias Ana y Cris han abierto ese local ¿Por qué? Porque necesitamos que algunos o algunas personas que se apunten porque nosotros necesitamos un poco más de espacio necesitamos un local un poco más grande ¿Por qué te premian? Pues dicen que porque he trabajado en actividades sociales, con la juventud durante más de 55 años Hombre, porque es mi pueblo, mi tierra, yo que sé, paisanaje Vengo desde Madrid, ¿eh? O sea que estoy ilusionadísimo Por la fe, por amar, por amor En este mundo absurdo El mérito es tan solo tuyo Con el corazón Tú y yo Vamos adelante Demos ese paso al frente Es más que un deber Es nuestro envite de valor Una causa justa Por la que apostar tu vida Está dentro de ti Escrita en tu corazón